¿Qué onda, giles? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, una vez más, con el simulador de ladrón que me está gustando bastante guardado. Y nada, vamos a... Tengo que ir a la casa 112, que parece que está allá adelante bien, y romper las ventanas. Porque alguien está vendiendo ventanas y necesita gente que necesite ventanas. Entonces me parece una estrategia de economía fabulosa. Es lo que te enseñan en la uni, para el que no sabía. Ah, pero esta casa ya es bastante más avanzada, ¿eh? Vamos a estacionar el autito por acá. No, la senda peatonal no va. Ahora, y vamos a romper las ventanas. No sé si hay alguien en casa. ¿Qué es esto? ¿Ves? Poner cámara. Che, igual me pinta robar esta casa, ¿eh? Cuidado, cuidado. Quizás estoy apirando mucho, ¿eh? Queriendo robar esta casa. Hay gente... Me voy, me voy, me voy, me voy. Correte, correte. Me voy, me voy. Y acá no vine a ese lado. A la verdad. Por el pasto, por el pasto, por el pasto. Me voy, me voy, me voy. Y cuando me vieron Dije que se fue, le rompo la ventana y me tomo el palo Subiendo de nivel Robando cosas y volver a tu casa Con cosas robadas Te da muchos puntos de experiencia La primera vez de un robo Te da 10 por su mano, bien Si no estás seguro de qué hacer, anda a tu computadora Para pistas y trabajos adicionales Ok, me sirve este dato Así que nada, vamos a ver Rompí la ventana, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, mira, más avanzado Lockpick, ah, necesito comprar Bien, pero por eso Necesito comprar El Otro lock Como se diga Este Bien Y ¿Tengo que comprar más de estos? Ahora voy a comprar uno más, por ejemplo No sé si Teniendo más Es mejor Ahora Vamos a Acá Igual me dejan Me deja acomodar esto a mi gusto Está bueno eso Ah, no Pero esto ya es otra cosa, ¿eh? A ver, tutorial Usa No sé No sé Como se dice Bueno, vamos a decirle El 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 hierrito El hierrito Para abrir Manijas Normales Ok Ok ¿Cómo es? Ah, ok Ok Claro Lo tengo que Cuando está abajo Tengo que apretar Pero un poco más complicado No tanto Ok Perfecto Lo que no esté roto Hay que romperlo Se dice que Hay un inodoro Que no está roto En la casa Siento No me acuerdo cuál Así que tengo que ir a romper un inodoro Eso ya me parece De ladrón Rata Pero bueno Vamos a ir a romper un inodoro Bueno Estoy investigando un poco No Necesariamente No me tengo que escapar De la policía Me puedo esconder Y tengo que comprar información Acerca de la casa 113 Uy Mirá Si vamos a robar Vamos a robar bien Lo que pueda haber en la casa Lo puedo encontrar yo Me importa más la rutina No hay nadie en casa De las 9 a las 2 Uy Este dato me re sirve Y A ver Primero tengo que entrar a la habitación Y ahí hay una llave Que abre la puerta de enfrente Esto no lo voy a comprar No Ya fue ¿Por qué no? Para ver cómo funciona Nada más Hay una impresora Que vale mucho En el living O sea Eso probablemente Lo hubiese encontrado Pero nada Tenemos tiempo de 9 a 2 Es decir 5 horas Que en el juego Deben ser un par de minutos Así que debería ser suficiente Para robar Así que Para Vamos a ver si ¿Puedo dormir en el auto? No, no Para Voy a dormir Voy a dormir acá Que tengo el sillón arriba Y para hacerlo más fácil ¿Me puedo llevar el sillón abajo? No Está bien Dormimos No pasa nada Hasta las 9 a.m. ¿Dormimos? Perfecto Se viene el robo del sillón A ver a quién le robamos hoy Primer día le robamos un podre Ni estaba en su caso Segunda día le robamos a un ciego Y a su señora Hoy A ver a quién le robamos Aunque en realidad vamos a romper el inodoro Pero yo me voy a robar O sea El chabón Que me contrató Nomás me contrató Para romper el inodoro No especificó nada Que no tengo que robar Así que nada Qué gusto raro ¿No? Qué buen auto Papá Así que a las 113 Y tengo Ya está volando el tiempo Necesito aprovechar Compré todas las pistas Todos los datos La verdad que el dato de la impresora No me hacía falta Me hubiese dado cuenta Solo La 113 está allá Perfecto Así que vamos por acá Estas son las casas de principiante Ahora ya estamos en una casa más Zafables Estas son casas normales No puedo esperar ya Las casas chetas Acá perfecto Y mirá El tío la verdad Por las dudas Voy a estacionar enfrente Tengo que entrar a la habitación Primero Tengo que aprovechar todo mi tiempo La verdad No hay nadie en casa Así que Opa Me sirve Bien Tengo hasta las 2 Así que vamos a robar todo Tengo que ser rápido Lo más rápido posible Tengo tiempo Tengo tiempo No me quiero apurar Tengo espacio Tengo espacio en la mochila Tengo que mejorar la mochila Recuerda que no Ya tener alarmas Todo un cajón Para dos paredes A partir de este muchacho Medio rarito Ah no Esto es para esconderse Plata 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 Más plata Más plata Más plata Tengo Tengo alimentario lleno La puta madre Oh shit Ok Era con la S Va Igual podría haber entrado Por enfrente Con la llave Pero ya que estamos Oh Oh Alta casa bro Pero no tengo espacio En la mochila ¿Qué es esto? Oh la impresora La llevo La llevo Tengo que romper el Esto Jejeje Te rompí el inodoro La TV No A esta casa voy a oler En un rato Mañana Bueno Te dormí el inodoro Mañana Igual Escucha No sé si Importa si dejo Todo como Estaba O no Pero Por las dudas Vaya a ser Vamos a Dejar todo como estaba Despacito Cerramos Vaya No 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 me hace falta ¿Qué hora es? Son casi las 12 Todavía todo el tiempo Me voy a ir Me voy a ir No pasa nada El chabón dejó la ventana abierta Así que Me llevo esto Y tengo la llave Tengo la llave Bueno La agarré Capaz muy de Está bien Perfecto Llevo la impresora En mis manos Y tengo el auto Enferente La verdad se estaban Quejando Porque tenía el auto Ahí ubicado Medio mal Alguien se estaba Quejando Así que la próxima Lo tengo que estacionar Del otro lado Eso me pasa Porque estacionar bien Si lo estaciono arriba De la vereda No sé si pasa algo Y perfecto Victorioso nos vamos Que fácil que es Cuando compras La info Mañana mismo Volvemos Con la mochila vacía Y la robamos todo O sea Mañana en un minuto No me voy a esperar nada Vamos a Vender las Cosas baratas Primero Después las cosas caras Hay que aclarar Mirá el pelado Una facha Mirá todo lo que rodea Una S más No es S más Es una S De signo de exclamación Pero bueno Bien A ver que quiere este Para el próximo robo Necesito que aprendas A escalar Como el hombre araña ¿Está bien? Hola pa ¿Todo bien? Tengo que vender No te vine a vender No Por alguna razón No aparecen mis items Así que Vamos al siguiente Que es Este Vamos bien Vamos bien Hola pa Hoy si te traigo Contenido de calidad Tengo un La voz Te vendo todo Te vendo todo Gracias eh Ahora tengo la mochila vacía Hay chance De que A ver si puedo mejorar La mochila Tengo un nivel Para subir Ah puedo lanzar ladrillos Yo quiero Esto Bien Más espacio Está bien Vamos a aprender Esto Me queda uno más Más espacio Tengo que ser nivel 6 La puta Que te parió ¿Y esto que es? Ver más ítems Juntar más ítems Sí, por qué no Vamos a aprender Y qué hora es Son las Una Vamos a Vamos a dormir En casa Y mando un corte Hasta que Vayamos a robar de vuelta Bueno El peladín está durmiendo Ahí como pueden ver Ya son las 9 Vamos a salir Vamos a dirigirnos Hacia La 113 Y vamos a robar Todo esta vez Vemos con la mochila vacía Ya tenemos 1000 dólares Ojo ¿Nos podemos cumplir? Ah Que había que comprarse Los guantes O sea Hay que aprender a escalar Eso nos había dicho el chabón Uy 6 dólares Me cobraron No pasa nada 6 dólares No digo Hay que No pasa nada Rayo el auto un poquito Está hecho mierda el auto ¿Cómo le va señor? ¿Todo bien? ¿Qué te iba a decir? Sí Vamos a robar ahora Y después vamos a subir de nivel La agilidad Para comprar los guantes Porque tenemos que aprender a escalar Nos había dicho Vinny Que debe ser Vinicio Junior Hola ¿Todo bien? ¿Cómo te va papá? Bueno Yo sé que no hay nadie A esta hora Así que Permiso Uy Eso ocupa un montón de espacio A ver ¿Qué podemos robar acá? Vamos a ver si hay cosas más caras Ya se me llenó la mochila Con eso Ya no tengo espacio ¿Qué paja? Vamos a ver si puedo robar algo más Plata Está bien Está bien Opa Me voy a llevar el Opa ¿Hay algo que me puedas sacar acá de encima? Esto Opa Eh no Esto me lo tengo que llevar A ver que puedo sacar Lo puedo drop A ver si ahora No La pieza del pibe Tengo hasta las dos Para robar O sea Tengo tiempo de sombra Tiene una televisora ahí Está picante el tema El cubo de Rubik O sea El pibe tiene problemas Nada Porque asumidas Mirá 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 Los auriculares Los vieron ahí ¿No? ¿Compraste un oro nuevo? Te lo voy a romper de mala leche ¿Sabes? No te lo puedo romper Parece que no hay nada Que puedo robar acá A ver si Oye Acá están los auris Sí Acá tengo que Acá tengo que tirar algo Vamos a sacar algo Es que todo sirve acá Esto pesa mucho Vamos a sacarlo No sé cuánto puede llegar a valer Pero prefiero llevarme un par de De Prefiero llevarme los auris Y tengo hasta las 2 ¿Qué hora es? Son las 11 ¿Estamos bien todavía de tiempo? Nah Otra vez no Sí sé que no hay nada Escapar ¿Cómo salgo de acá? Bien Bueno Me voy a llevar el televisor Entonces Pero Sí me voy a llevar este Total no creo que cambie nada Y me voy Guarda que hay gente enfrente Así que Viene gente Tengo que esperar Un poquito nomás Antes de llevarme Este gran premio Ah me vio y no me vio Usted no vio nada señora Usted se equivocó Tiene problema de vista Le faltan los lentes Usted no vio nada Por un segundo me quedé Re cagado Y es que abrí la puerta Me vio justo Es que en el mapa Parecía que estaba Un poco más adelante Pero Ja 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 Otra vez Triunfamos Así que Nos vamos Ja 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 Eso me pasa Eso me pasa por no mirar La pantalla Se robó Otra vez Vamos a vender Bien eh Así me gusta Ya Estos niveles No los comemos Robé pocas cosas Pero Más vale que valgan eh Vamos a ver Gracias pa 120 90 86 Gracias pa Me sirve mucho Ahora me vamos a casa Vamos a prender el Ah todavía no tengo nivel Para Para lo que tengo que hacer No Vamos a chequearlo en casa Robar cosas y volver a casa Bla 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 Lo mismo de siempre Así que no Estamos bien a ver Robando Ah Ah no Que boludo Reversa mami Reversa mami Home Está bien No dije nada Tuturu Listo Estamos en casita Por lo que veo No hay nada que hacer Así que Vamos a revisar un poco Tengo que comprar los guantes Si o si Tengo que subir de nivel Eso Luego que si voy a ir Comprando información Opa Mirá esta Los millers Esta ya le dimos más No te dimos más Uh Mirá casa ya Esta casa son más picantes Pero Esta hay que tener cuidado Así que nada gente Para el próximo video Vamos a robar un par de estas casitas Así que nada Espero que les haya gustado el video Si quieren más me avisan La verdad está bastante bueno El juego voy a seguir jugando Así que nada Sobre todo Espero que les haya gustado Y nos vemos la próxima Chau